Es un proyecto social maravilloso, estar asociado con la universidad nos permite a nosotros crear nuevas imágenes para nuestros salones de belleza. Nosotros tenemos como misión llevar a la peluquería a un nivel superior, pero a veces la gente que está más lejana no tiene los recursos ni tiene la asesoría profesional. Y para nosotros Salón My Cover es un proyecto que permite mejorar las imágenes de los salones de belleza, ya que las clientas no solo van a embellecerse, sino quieren estar en un lugar que sea confortable, que les permita relajarse y la verdad que las manos de las alumnas que tienen ustedes nos permite realmente hacer realidad este sueño que es fantástico, el Salón My Cover. Pero hasta el año pasado solamente era un ganador y esta vez quisimos cambiar el concepto y vamos creciendo. Hoy son tres ganadores, tres proyectos que se van a hacer realidad de aquí al primer trimestre del 2016 y en el 2016 queremos ir más allá. Para la escuela tiene un impacto muy importante, primero por el nivel de empresa con la que estamos trabajando, que es L'Oreal, que es una compañía que es muy grande, no solamente trabaja en Chile, sino que está presente en 130 países. La gran oportunidad que tienen nuestras alumnas de poder participar en un proyecto que además de tener un sentido social, les permite a ellos focalizarse hacia el ámbito más profesional, porque finalmente el proyecto, los proyectos ganadores, son proyectos que se van efectivamente a construir. Entonces ellos también van a poder participar de ese proceso de poder llevar su diseño realmente a la vida profesional y después poder evaluar el impacto que ha tenido en cada una de las que lo querían. Estoy muy contenta porque el proyecto que me tocó, en realidad, cumple todas las expectativas que yo tenía dentro de mi salón. Aparte de envejecer a la gente, ya embellece tu lugar de trabajo, que también es súper importante. Estaba envejecada en la noche a Chile y desarrollamos un proyecto que a nosotros nos gustó mucho. Y haber ganado, pues estoy muy feliz porque nuestra peluquería la vamos a poder ver en vía real, así que muy contenta.